hola hola muy buenos días amigos buenas noches y buenas tardes para todos porque no sabemos a qué hora van a ver este vídeo y ante todo pues decirle que este vídeo no es apto para mujeres que están embarazadas, vamos verlo. No, no es apto. Sí porque se les puede caer. No es apto. De verdad amigos venimos nuevamente aquí al mismo árbol a comer mango porque la verdad a muchos suscriptores les ha gustado y este hoy venimos con una diferente a hacer cosas pero hoy va a ser algo diferente, como aquel día comimos mango rallado, hoy van a ser así, van a ser partidos, es que mucha gente quedó picada y que dice es que nosotros queremos verlos comer mango, y como ni una vez hemos hecho vídeos de comer mango ahora venimos especial a comer mango. Y hoy va el reto. Es que es grave. Yo digo que don verno no tiene que entrar en el reto. No porque como él no se destiemple. Usted porque como por la placa no creo que se destiemple. No, yo tragado me lo puedo hacer para no utilizar la placa. Si usted quiere entrar al reto tiene que quitarle la placa. No, tragado me lo puedo hacer. Y le va a tocar igual la cola que le caga las pelotas. ¿Cuál ha tragado? Si bueno pues amigo entonces ya estamos ahí avisando en antemano allí pues que hoy va a ser reto de comer mango, a ver quién come más mango. Cola, hasta cola para participar. Ah también ahí anda cola. Hola, saluda de la cámara. 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 Hoy anda así que dice que también está dispuesto a comer mango. Estoy un solo para el agua, están cayendo. A ver quién es suyo. A ver quién es suyo de recorrer. Es que primero hay que partirlos para ahí. Todos, todos, pelarlos y todo. Para pelarlos y hacer los rodajas primero. Si. Al agua le están cayendo. Mejor cachado. Si quiere me sube y se lo está cachando con la mano. Ahí está uno bajito mira. ¿Va a subir? Que va a poder subirle. Sí, yo más antes era colmenero. Yo más antes andaba por todos estos palos. Miren, lástima que la bala está muy pequeña. No porque se agarran esas gajetonas. Yo sé, si quiere me sube y se lo estoy tirando para que los peches con la mano. Tú vas a hacer pues. Ah, tú vas a hacer pues. Es un gran gajeta. No, si yo más antes andaba. Ese palo es... Es podrido. Es más fuerte, cuando venla era más... Era bueno para subirle los palos. Tú vas a hacer. No sé si le tienes gran amor le tienes a la vida. Todavía tuvieran billetes. Pero es que se ha acabado. Vida solo es una venta. ¿Dónde puedes? Hasta aquí en zapatos, me digo yo. Amor le tienen a la vida. Pues es bonita la vida. Cuando uno tiene billetes, no quiere morirte porque tiene billetes. La cuestión es que se cayera y no le pasara nada. Sí, esa es otra cuestión. Pero quedar todo quebrado. No la hace. No está fácil. Desde aquí la tira. Y lo serio que pasa Carlos de aquí, no está fácil también. Sí. No, no. Ustedes tiran. Cuando me enseñen la bola, ¿ustedes tiran? Vea el loto. No hombre, todos están yendo para abajo. Ahora ponemos la atarraya de abajo. Qué barbaridad de mango tiene. ¡Qué perna se murió! Y ahí está el bueno, el del mero indio. Sí hombre. Ahí hay los chapines. Aquí el salvaje vinieron a tres mangos. ¿Cuáles? Los chapines. Aquí vienen. Imagínate, descubrieron este palo ligerito, le vienen a esa atrinada. Ah, ya. Sacadas vinieron a tres. Sí. Porque este mango lo venden rapidito. Sí. Porque este es del que venden en bolsado. Sí, este es. ¿Y será que este lo llevan para el súper? También va que sí. Sí. Hay. Pero. Pero este lo clasifican. Este mango lo venden casi que solo tierno. Solo tierno. Maduro no. No. Maduro no. Maduro es otro. Ajá. Es que prácticamente para vender mango maduro ya viene siendo el mango de clase. Sí, el mango de clase. Sí. Porque este es bueno solo para comerlo así verde. Tierno. Tierno. Es bueno, maduro, pero... Muchos lo gustan. Sí. Y la vez pasada que hasta burlas lo estaban haciendo porque los comemos los mango verdes. Sí. Que fuera mejor de nosotros. De lo mejor. De lo mejor. Aquí todo el mundo come mango así. Sí. Todos. Todos. Y lo más serio es que es tan contagioso que ves algo ahí en los buses que alguien anda volado así y ya dicen mango. Y compra uno y ahí dicen todos a comprar porque. A comprar porque son los antojos. Cada país tiene su tradición. Sí. Porque en otros países dicen que no les llama la atención comerlo así. Nosotros no hombre. Nosotros solo vemos así como dice Machuca va. El mango embolsado que andan o así en platito. No hombre. Con alguien que... Sí. Y lo más serio es esto. Que cuando vos miras que ya están echando florcitas. Vigias mascas a ver qué para comerte el primer mango. No quiero. Y más que sí cuesta para... ¡Ey! Este no le pones nada. Le gajas. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es que este me contagió este malbo cuando estaba comiendo un mango. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No, pero cayeron. Cayeron aquí cerca. Los castiga este. Mírate. Cómo él come para que uno le dé ganas. No tira de los así de dos en dos. ¿Ah? Uno por uno. ¿Dos en dos? Uno por uno. Es que eso sí está en cholos. Mira. Uno por uno. Todo tan sazones ya. No hombre. Ahí se van para abajo. Se van para abajo. Mira. No, pero ahí quedó. Bueno. Ahí lo voy a estar tirando para que lo recoja. Ahí lo voy a estar tirando para que lo recoja. ¡Eh! ¡Jajaja! 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 ¡Buenas! ¡Jajaja! ¡Ya me caí en el mundo! ¡Jajaja! 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 Si porque no hay bandas de mangos Ah, yo voy a llevar Ya estuvo ya Si, eh Y para que lo haces mejor que los cortes cublos Que te vayas que te vayan bien fresquitos Si, ahí se marchitan Que bueno Allá te vamos Ahí va a matar mira que el palo ya tiene mangos también, mira tiene grandes gajetas yo que esta pichón como cuantos mangos crees que te vas a comer Adolfo, si no, no se diera cuenta que ya te comiste con unos 8 nuevos están a vizca las gallinas hay que ver el nillo con todo para abajo no me están quedando mirando si, no quedando sin pectina ya están sazones asi se miran pero... pero ve ya están sazones ya están sazones por tal que no tengan gusanos suficiente ahorita no como no hay llovida nomas cae la primer tormenta y se arruina si vamos a ver cola quiere mango esa raí está teniendo cuidado Don Berna Don Berna es bueno para subir a los palos lo que no hemos visto cuando sube un palicoco a ver como se sube oye puede va 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 tirado Chele yo veo que el hermano como le han hecho decoración ya están maduros para allá arriba viene maduros arriba no para subir a los palos pero era una porra de aguacate, para que le dijera entrada una tortilla no, no, ni quiera la cansa masticar bien ya me va a botar este galletillo de mango no está fácil, o con unas tortillas bien fritas no te las comes no vas no te las comes solo seleccionado, mire solo mango de primera, pero que el lleva un grano jajaja lunares oye compendio, esta tronando la placa ya no, pero este compendio nada pues en otra vez que vayamos a un palo de coco ahí lo vamos a subir después ya subió palo de coco ya yo me tiro como media hora para llegar arriba pero ustedes subieron palo de coco de pecho que dejo que así, que van abrazando con dos pegajos de lazo ya así se va poniendo la canilla en una se le hace en una bolada que se mete aquí la canilla y el otro y se va subiendo uno de los pegajos de lazo y se sube el otro y así va así como que va subiendo gradas uno pero cada quien tiene su estilo como sube en palo de coco aquí tienes que de pecho que van topando todo el pecho en el palo de coco y así se frega uno en San Miguel sobra así se sube en condo así como se sube mejor de la luz ajá como tipo linga ajá lo serio es que cuando pasa la cosecha mango uno sí desea mango ajá y cuando hay bastante ya ni los quieres peor cuando hay maduro ajá ajá ahorita si con este mango está sazón está vendiendo fresco sí ahorita si para hacer fresco y para hacer este el vinagre ajá ajá no lo has comido en que le echan dulce ajá en atol no atol no en dulce que lo hacen así como en miel en miel ah bien si es bueno también también hacerlo así picado con solo con azúcar cabal así para el fresco para el fresco para el fresco si como que vas a hacer fresco pero solo te lo comes picado picadito ajá no es como que lo hagas licuado no es mejor picadito es un gran aquí está el radio el radio el radio aquí está el radio quien va a pelar los mangos pues cabal quien va a pelar los de ellos no quieren que ellos los peleen los mangos los mangos van a hacer el gran montón así como allá abajo pues sí pero este mira en la bolsa los va echando yo estaba esperando para hacer de un solo un solo montón hay que hacerlo pues si yo para no ponerlos en el puro sacato bueno pues amigos dejamos tu oído por acá regresamos enseguida